Desde la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, queremos contarles que durante el año 2022 trabajamos fuertemente por el fortalecimiento gremial, académico y de proyección institucional de nuestra asociación. En lo gremial, actualmente formamos parte activa de las mesas de trabajo del Ministerio de Salud y de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en los temas de reforma a la salud y reforma a la resolución de habilitación 3100 del 2019. En lo académico, realizamos nuestro Congreso Intermedio en el mes de mayo y el primer simposio regional de cuidado intensivo con la regional Caribe a inicios de diciembre. Y desde ya estamos trabajando en nuestro Congreso Nacional para el 2023 a realizarse en Bucaramanga en el mes de mayo. Durante el segundo semestre del 2022 tuvimos más de 7 mil inscritos en las actividades académicas de la AMSI, tales como webinars, simposios semanales de la AMSI, cátedras AMSI, entre otros, logrando congregar así más de 20 mil inscritos en nuestra iniciativa académica desde el inicio de esta junta directiva. En cuanto a la proyección institucional, hemos realizado alianzas estratégicas con otras sociedades científicas y empresas del sector salud. Logramos nuevamente formar parte de la junta directiva de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Actualizamos nuestra página web y continuamos por muy buen camino en lograr la indexación de nuestra revista. Realizamos el lanzamiento de nuestros consensos de criterios de ingreso y egreso de las unidades de cuidado intensivo a intermedio y el de estándares de calidad en cuidado intensivo, los cuales, con el apoyo de cada uno de los afiliados en general y de todo el talento humano de cuidado intensivo, podremos impactar de manera positiva en mejores condiciones de trabajo y en lograr ejercer nuestra actividad asistencial con niveles de calidad muy altos. Aprovecho el momento para agradecer a todos y cada uno de los que han apoyado nuestra AMSI desde sus respectivos roles, con el único fin de continuar trabajando por nuestra hermosa especialidad. Al personal administrativo de la asociación, a mis compañeros de junta directiva, mi especial reconocimiento por el sacrificio, dedicación y entrega con el que ha enaltecido nuestro compromiso institucional, no siendo menos a la gran responsabilidad que tenemos asignado como junta directiva hacia el gremio de cuidado intensivo en el país. Solo me queda por ahora desearles una feliz navidad a toda la familia del talento humano en salud de cuidado intensivo y que el 2023 los colme de bendiciones y éxitos tanto personales como profesionales. Seguiremos trabajando sin descanso y de corazón los invitamos a formar parte de la asociación. Los cambios que tanto anhelamos conseguir, solo los lograremos formando parte de la AMSI. Y recuerden, AMSI somos todos.